Mmm... 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 ¿Quietito? Mmm... Ajá. Ok. Bienvenido al nuevo tú. Ah, parece que un arco iris estrelló contra mi cara. ¿Van a comprar algo o no? Claro que no. ¿Qué parecemos? ¿Un par de chicas? Entonces vayan a jugar a otra parte. ¿Por qué no llevas a tu mamá a otra parte? ¡Fuerte! Ese fue un insulto sólido. Voy a tratar de recordarlo. Aguarda, ¿qué tenemos aquí? Sí. ¿Bombones Dulzura de América está buscando una nueva mascota? Un segundo, a ver si entiendo. ¿Esos pequeños que andan por ahí bailando intentan que su cara esté en un paquete de dulces? Esos chicos sí lo tienen todo resuelto. Tú lo has dicho. ¿Cuál de ellos crees que tiene oportunidad? Mmm... Ese niño tiene habilidades muy floridas. ¡Guau! Y ese vaquero enorgullece a su mamá. ¡Eh! Yo puedo ser muy dulce. Mira esto. Vamos, maní. Haz un gesto dulce. Oh, sí, sí, sí. Déjame prepararme. ¡Párpados al revés! Antinatural. ¿Qué tal, señora? No pude evitar ver la dulzura de su muchacho. Me pregunto si piensa inscribirlo en el concurso. ¿Qué? ¿Señora? ¿Qué? No, no. Bueno, ¿sabe qué? Sí es cierto. Oh, aquí está mi niño bombón. A mí en Tunnel Express. Le dije a ese tipo que soy tu mamá. Sígueme la corriente, ¿ok? Acabo de vomitar en el baño. Entonces, ¿eres un niño muy especial? Ah, sí. Soy muy especial. El concurso empieza en tres minutos y medio. ¿Qué pasó? ¿Quieres venderme? No, 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 no. Tranquilo, polluelo. Acabo de inscribirte en el concurso del Niño Bombón de América. Solo súbete ahí y camina con elegancia. Nos divertiremos un poco. Además, comerás dulces gratis. Les mostraré mi dulzura a esos niños con cara de torpes. A todos les gustas tanto. Eres todo bombón. Este lugar está lleno de potrillos hermosos. Pero mi niño será el poni más bonito de todo el regno. ¿Pickley, maní? Qué lindo verlos aquí, chicos. Maxudor, ¿participas del concurso del Niño Bombón? Sí, solo vengo por los dulces gratis. No tengo ninguna oportunidad de ganar. Y ustedes tampoco. Candy participa este año. ¿Quién? ¿Ya estás calibrado? Sí, mamá. ¿No hace frío ahora? Hola, lindas criaturas. Es hora de acabarlos. Esta es mi competencia. Qué buena experiencia conocerlos. Un gusto. Soy Picle. Emocionante concurso, ¿cierto? Mami, ya no quiero hablar con este extraño. Tengo que ir a prepararme. ¿Tienen idea de quién se trata? Es Candy. El niño con más títulos en el circuito regional. Lo he criado para dominar y destruir a perdedores como ustedes. Ganar este concurso no será difícil. Suerte. Comienzo a sentir que este concurso está lleno de chiflados. ¿Seguro quieres participar? ¿Bromeas? Tengo dulzura en rincones que tú no conoces.